Hola, yo soy Gabo Nazar, fundador de Cardón, y bueno, quiero contarles un poco de qué se trata este proyecto Cardón, Cardón Cosas Nuestras, que es una marca que lleva ya 22 años en el mercado, que estamos haciendo con mucho amor, con mucha pasión y con mucho profesionalismo desde ya más de dos décadas, y que ha encontrado en el sistema de franquicias una herramienta muy adecuada para apalancar el desarrollo, el crecimiento y la expansión de este concepto, de este estilo de vida, de esta manera de hacer las cosas, y que tanta satisfacción nos ha dado, no sólo de punto de vista del desarrollo cuantitativo en sucursales, sino también en lo cualitativo, ya que el sistema de franquicias no sólo nos permitió conseguir financiamiento, aporte de gestión, control de la red, sino que también nos obligó permanentemente a diseñar un modelo de gestión y de gerenciamiento, no sólo de las sucursales, sino de todo el proceso de abastecimiento y de la red de abastecimiento, y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo y creativo, que tiene un mecanismo de autosuperación constante, sobre todo pensando en que tiene características en el mundo de la indumentaria particulares, que lo hacen un mercado especialmente competitivo en términos de oferta en la Argentina, la Argentina es un mercado muy ofertado en el mundo de la indumentaria, sino que lo hacen además muy competitivo en términos cualitativos, ya que la creatividad, el diseño en la Argentina es un atributo muy fuerte, muy característico, y bueno, entonces desarrollarnos en este mercado, expandirnos, mantenernos en el tiempo, hacerlo sustentable y generar negocios sustentables para los franquiciados que apuestan a formar parte de la red Cardón, es un desafío muy interesante que nos mantiene muy alertas, muy despiertos y siempre con un compromiso, con una convicción y una pasión por lo que hacemos, muy fuerte. Espero que profundizando información respecto de qué es Cardón y qué significa formar parte de Cardón y cuáles son las características que nos hacen la primera marca tradicional argentina, bueno, les permitan formarse una opinión y estar en condiciones de tomar una decisión que es una decisión muy importante, una decisión de vida, como digo yo muchas veces, que es la decisión de formar parte de esta familia, de la familia Cardón.